A poco más de tres meses de la jornada electoral del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral en conjunto con Talleres Gráficos de México arrancó la producción de más de 2,192 toneladas de papel seguridad que será utilizado para la elaboración de los listados nominales y 312 millones de boletas para la elección federal. Desde Chihuahua, la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej garantizó condiciones de seguridad y confiabilidad en el proceso. Juan Ramón de la Fuente, coordinador general de los diálogos por la transformación, coordinó el foro en materia de seguridad y justicia, en el que participaron el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro en retiro Arturo Saldívar y el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfush. Lo que yo anticipo que va a ocurrir en este cambio de gobierno es que va a haber en efecto continuidad con cambio. No va a haber ni ruptura ni sumisión. César Yañez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y hombre cercano al presidente López Obrador, dejó el cargo para sumarse al equipo de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. En su lugar, llegó la politóloga Mariana Rodríguez. El gobierno de Zacatecas informó que tiene una línea de investigación sólida sobre el ataque armado en el que fue asesinado Jorge Antonio Monreal, sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. Notificaron que con el apoyo de la Fiscalía Estatal realizarán operativos en el área para brindar seguridad e intensificar la búsqueda de las personas responsables. Los ingresos derivados de la fiscalización a los contribuyentes superaron los 757 mil millones de pesos en 2023, un monto histórico. En cinco años, el gobierno triplicó los recursos que recauda por esta vía. En 2023, las auditorías aportaron 16.8% del total de los ingresos tributarios totales.